Bienvenidos a un ASMR muy cortito con objetos Vamos 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 ¡Gracias! 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 Voy a enseñaros la tarjeta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Cierra tus ojos por este final de video, que va a ser un masaje en el cuero cabelludo, cierra tus ojos. Estamos muy pronto. Gracias. Gracias. I'll see you very soon. Gracias. 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 Gracias.